¡Ahí está la patinita sur! ¡Ahí está la patinita sur! ¡Ahí está la patinita sur! ¡Para luna! ¡Banco! ¡Baro! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Soleroso! ¡Santo eres Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Ayer dije algo! ¡Ayer dije algo! Que se oye por Facebook, se oye por la radio. Muchos pastores me testiaron y me llamaron cuando oyeron a mí lo que dije. Dije que supuestamente Florida es la cuna donde la iglesia está paguesta muerta. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo! Gracias.